El IBEX 35 ha comenzado con buen pie la semana. El selectivo ha podido mantener los 10.000 puntos después de haber subido un 0,15% este lunes. Melia Hotels ha sido quien ha liderado los avances gracias a una subida del 4,6% debido a la gran noticia empresarial de este lunes. Y es que Grupo Barceló ha ofrecido 2.480 millones a NH Hotels. Este acercamiento hostil que no ha solicitado NH ha hecho que la compañía haya subido un 11,8% en el mercado continuo. Fuera del sector hotelero, Celnextelecom ha sido el segundo valor con mayor subida este lunes, un avance del 3%. En el lado de las pérdidas, Siemens Gamesa continúa con su sangría y ha caído más de un 5%. Destacar que Banco Santander se ha dejado casi un 1% e Iberdrola ha caído un 0,15%. En los mercados europeos, todas las bolsas del viejo continente han cerrado con signo positivo. Sin embargo, hay que hablar del DAX 30 alemán que ha subido un 0,54% a pesar de la incertidumbre política de Alemania tras el fracaso de Angela Merkel de formar gobierno. Muchos analistas preven nuevas elecciones. Ante esto, el euro está cediendo terreno ante el dólar y ya se cambia por 1,174 billetes verdes. El petróleo cae más de un 1% a medida que se acerca la reunión del próximo 30 de noviembre de la OPEP. Y aunque el mercado des cuenta que se ampliarán los recortes de producción, los inversores se muestran nerviosos. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.